La explicación definitiva sobre las discontinuidades geológicas En esta chica hay una carretera y puedes ver los estratos en alguna cantera Aquí voy a poner algunas discontinuidades Lo de arriba con la de abajo no tiene nada que ver Esto es una discontinuidad Esta es una discordancia angular, claramente estratos tabulados arriba horizontales Y los de abajo en una inclinación de 25 o 30 grados Otra discontinuidad, mirad Estratos verticales aquí Y la línea de contacto con esto Otra discordancia angular Este, mire, este anticlinal sinclinal Y esta es la discontinuidad Y aquí estratos verticales entran en contacto con esto Esto, lo de abajo parece granito Y lo de arriba parecen sedimentarios Esto sería una inconformidad Bueno, vamos a ver todos los tipos de discontinuidades Porque esto sale en todas las pruebas de geología en oposición Y los cortes geológicos suelen ser alrededor del 30% De un examen de BAU de selectividad Así que, de geología Así que tenemos que tener muy claro cómo es esto Cómo funciona Y si veis este vídeo Veis los 12 ejemplos Llegáis hasta el final Os prometo que ya no vais a tener ninguna dificultad En diferenciar en un corte una discontinuidad Venga, chavales Vamos a por los 12 cortes A ver si llegamos hasta el final Mira, para tener claro lo de las discontinuidades Os tenéis que meter este cuadro Este cuadro lo he hecho yo Porque es que no había nada así en internet Que estuviera bien explicado Habían refritos de varias cosas Entonces, meteros lo de las discontinuidades en la cabeza Estos tipos Y será muy fácil después hacer los cortes Mirad Hay estratos concordantes Que entre un estrato y otro Pues no pasa nada Es una serie continua Y estratos discordantes Los estratos concordantes nos olvidamos En los estratos discordantes Hay diferentes tipos de contactos Mirad Una paraconformidad Pues entre estratos antiguos Por ejemplo, de la era primaria Después ha habido una interrupción De la sedimentación durante millones de años Se produce un hiato O sea, que no ha habido sedimentación Y después se ponen encima Estratos modernos Pues son paralelos Pero eso se llama paraconformidad Esto no ha sido continuo En otros casos Pues los estratos más antiguos Han sido erosionados Esto también se llama una discorrancia erosiva Y al cabo de los millones de años El terreno sube, baja, bla, bla Hay otra sedimentación De estratos más modernos Y la línea se llama una disconformidad O una discorrancia erosiva La discorrancia angular Es la más fácil de distinguir por todo el mundo Porque entre lo de arriba y lo de abajo Pues hay un diferente ángulo Estos estratos antiguos Se sedimentaron y se plegaron Se erosionaron después Porque salió la serie fuera del nivel del mar Volvió a bajar Se sedimentó esto Subió para arriba Y ahora lo vemos Pero hay un diferente ángulo Entre lo de arriba y lo de abajo Y entre rocas ígneas y metamórficas Cuando están erosionadas y hay contacto Este contacto se llama una inconformidad Ojo porque veo muchas veces Que aquí también se le nombra discorrancia angular Pero no Cuando son por ejemplo pizarras y granitos Que es lo más abundante Estas inconformidades Este contacto Siempre que ha habido erosión Porque si no hay erosión Entonces habla de una intrusión Pero si hay unas rocas subyacentes Erosionadas Y encima Estratos sedimentarios Pues esto se llama una inconformidad Una inconformidad Entonces pues venga Ya con esto claro Le dais ahora la pausa Hacéis una captura de pantalla Voy a quitarle el ratón Lo que queráis Esto lo tenéis que aprender Para hacer los 12 cortes Que vamos a ir A ver Venga Y empezamos con El primer ejemplo Vamos a ver Si os digo que hay aquí 4 discontinuidades ¿Las veis? Tic tac Tic tac Tic tac Bueno Vamos a ver La primera Primero Las discontinuidades Están así como en línea Un poquito quebradita Ojo que a veces No se distinguen bien Por ejemplo Esta es difícil de ver Pero aquí lo aclara Entonces La primera discontinuidad Que veo Es esta de aquí Tiqui 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 en ángulo, o sea, discordancia angular. Venga. ¿Vemos otra más? Pues sí. Bajo vemos otra. Esta de aquí, que viene por aquí. ¿La veis? Además que está un poquito quebrado. Tiki 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 ¡Ojo! 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 Que aquí hay que parar. Venga, vamos a nombrar esta. Pero cómo no te puede gustar la geología si es súper divertida. Voy a emerger las layers. Mirar, entre lo de arriba y lo de abajo se ve que estos estratos están en un ángulo, hay erosión, es una discordancia angular claramente. ¡Pero madre mía, hijos míos! Mira, esto era difícil de ver. Esto era difícil de ver. ¿Por qué no pinta? Ahora sí. Venga, la voy a nombrar. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Es una inconformidad. Porque mirar, aquí hay un contacto entre material no sedimentario, el 12, que son estas rocas plutónicas, y material sedimentario, que son las areniscas con huello de dinosaurio, y no es una intrusión porque aquí está erosionado. Entonces, como está erosionado, es una inconformidad. Si llegara hasta aquí abajo y no hubiera contacto, sería una intrusión de granito. Un batolito, por ejemplo. Pero aquí es una inconformidad. Contacto entre material magmático y sedimentario. Magmático, metamórfico y sedimentario. Una inconformidad. Entonces, nos vamos ya y entregamos, pero el que tiene mejor vista dice, ¡ay, madre mía! Aquí veo que hay una línea un poco quebradita, pero es que no estoy seguro. No sé qué hacer. Pues para eso están todas estas cosas que nos ponen aquí. Y aquí, camufladito pone, en el campo entre las unidades 3 y 4, entre esta y esta, ¡ay, no me gusta esa flechita! Entre esta y esta tampoco. Entre las unidades 3 y 4, vamos a ver, layer, flat en imagen, ahora, ahora, entre las unidades 3 y 4, se ha observado un paleorrelieve con desniveles superiores a un metro. ¡Ostras! ¿Qué es un paleorrelieve? ¡Ay, madre! Lo voy a dibujar aquí para que quede clarito. ¿Qué quiere decir esto? Que en el campo entre las unidades 3 y 4 se ha observado un paleorrelieve con desniveles superiores a un metro. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, que entre este estrato amarillito, este estrato amarillito de aquí, que son los yesos del Triásico, y lo de arriba, las dolomías con restos de bivalvos rudistas, aquí se observa en algunos sitios como una falta, una erosión y un salto en el relieve de hasta un metro. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto es una discordancia erosiva, o también llamada disconformidad. Confirmo, disconformidad que vendría en esta línea de aquí. En esta línea de aquí. Vale, pues entonces, en esta pregunta habría cuatro discontinuidades, dos discordancias angulares, una disconformidad y una inconformidad, y con esto se contestaría. Si queréis, mira, ya repasamos, vamos a ver qué tipos de fallas es, y una cosa que adelantamos. Mirad, esta falla de aquí. Esta falla de aquí, si esto fuera un tobogán, el estrato niño este naranja, ¿qué hace? Baja por el tobogán de una manera normal, efectivamente, esto es una falla normal. El niño estrato cae por aquí, por el tobogán, de una manera normal. En esta de aquí, vamos a ver, dicen, dicen algunos alumnos, es que es normal porque, mira, este verde baja, baja así. El niño va por debajo del tobogán, como en el exorcista, va por aquí, los niños bajan por un tobogán por esta parte de aquí, no, bajan por esta parte de arriba. Y en este tobogán que baja por aquí, el estrato niño verde, ¿qué hace? Baja hacia abajo o sube hacia arriba. Sube hacia arriba, entonces esta es una falla inversa. Vamos, después, mira, esto va a ser la explicación definitiva de fallas y descontinuidades. Os voy a poner 12 cortes de los que he sido tribunal, para que no haya ya ninguna duda. No tengáis que ya mirar nada más, porque aquí, el que sepa hacer este vídeo, el que lo vea todo, sabrá ya distinguir las discordancias, las disconformidades y las inconformidades. O sea, esto lo voy a utilizar yo en las clases que me quedan del resto de la vida, porque es lo que más dificultad tienen los cortes y la gente, pues, no lo acaba de ver. Venga, vamos a por el siguiente. Segundo corte. ¿Cuántas vemos aquí? Vamos a ver, yo veo claramente aquí una, aquí otra, aquí otra, y aquí otra, por aquí, ¿no? Venga, vamos a ver si las vemos. Vamos a ver si las vemos. Muy bien, muy bien. Carlejas, esta de chulacha. A ver, la primera. P son pizarras paleozoicas replegadas. O sea, aquí hay un plegamiento de pizarras. Estas líneas por aquí estarían plegadas, ¿no? Entonces, esta línea de aquí, en estas pizarras y M, que son areniscas y limonitas, aquí, entre esta y esta, en algunos sitios me dicen que es una discordancia angular, pero es que es entre material metamórfico y sedimentario. Entonces, esto es una inconformidad. La voy a poner. Seguimos, venga, esta de aquí arriba, esta es la que todo el mundo ve. La voy a marcar. Triqui, 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 triqui. Y esto, ¿qué es? La voy a poner. Discordancia angular. Entre materiales sedimentarios, estos E, F y B con H están en diferente ángulo. Esta es la discordancia que todo el mundo ve. Esta es súper fácil. Venga, vamos a por la siguiente. Efectivo y Wander, ¿eh? Efectivo y Wander, ¿dónde está esto? Esta todo el mundo también la ve. Esta, ¿eh? Material entre materiales sedimentarios en diferente ángulo, que es, pues, lo mismo que antes. Discordancia angular. Mirar, la que viene ahora es que ni la pedían. Ni la pedían porque, ¡eh! Ojo de halcón, porque la gente no lo ve. Pero chicos, nosotros que ya estamos entrenados, si esto está erosionado y es un contacto entre el material T, que es granito, y el B, que son areniscas, material plutónico y sedimentario, que es esto en tal, pues lo voy a poner. ¡Uy, que me ha pillado! Bueno, vamos a ver, y entonces la otra, esta de aquí, la que quedaba, esta que viene por aquí, que está marcada, ¿eh? Porque si no estuviera marcada sería difícil de ver y viendo las sentencias tampoco se ve que haya habido aquí una laguna estadigráfica, ¿eh? Esta de aquí, ¿qué es lo que sería? Una disconformidad o una discordancia erosiva. Más cosas de este corte que podrían preguntar, ¿qué es esta estructura? Pues esto sería un batulito. ¿Y qué tipo de falla sería esta? Pues lo de siempre. Mira el tobogán, qué bonito. Esto baja por el tobogán, no hay ningún problema. Es una falla normal. ¡Siguiente, chavales! Número 3. Venga. Vamos a empezar a verlas. Esta es fácil de ver. Tiki 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 tiki. La marcamos. Figaro, Figaro. ¿Y esta qué es? La pongo disconformidad o discordancia erosiva. Venga, vamos a ver la otra. Esta de por aquí, una superficie onduleante. erosionada que viene por aquí y continúa por aquí esto que va a ser pues ahora lo pongo discordancia angular porque discordancia angular chico porque los estratos de aquí abajo están plegados y estos arriba están horizontales mirando es que aquí hay un ángulo entre estos de arriba y los de abajo por eso es una discordancia angular alguna más no entrego el examen error mirar los estratos son concordantes cuando son continuos cuando se sementa uno después el otro después de otro y no pasa nada cuando se interrumpe hay una discontinuidad y vosotros creéis que el 2 que son morrenas glaciares y el 4 que son estas arcillas esto es normal esto se puso todo ahí en el mismo momento no aquí aquí hay que es lo que hay pues ahora lo pongo pues es una disconformidad o discordancia erosiva mirar para que se haya sedimentado el 2 no ahora el perro la vecina y todo esto es un escándalo la obra las niñas el perro la vecina alegría que no falte para que se sedimente 2 se tiene que haber erosionado esto de aquí 4 por ir a un valle en forma de que es pues un glaciar una y en la acumulación de la morrena después aquí se ha quedado un río pero entonces es una discordancia erosiva o disconformidad venga las fallas esta falla que es mira este estrato 1 que va por aquí ha caído por el tobogán bien falla normal esta de aquí mirar esto aquí ni se ve estas son estas de aquí abajo y las del cuadradito negro que tendría que estar por aquí ni se ve si esto es el tobogán en los cuadraditos donde están aquí erosionados entonces esto ha subido hacia arriba es una falla inversa vamos a por otro lucas 4 vamos despierta dale like suscríbete al canal igual de luego pongo a la pachamama que son 10 venga vete al aseo y lávate la cara coge un poco de agua y seguimos chavales ve te ves este vídeo y los cortes ya es un 33% en casi todas las actividades venga vamos a ver voy a coger el boli vamos a marcar esta de aquí abajo que se ve claramente y que va a ser material sedimentario material sedimentario en distinto ángulo pues no va a ser otra cosa que discordancia angular ella para ir más rápido esta otra de aquí que va a ser discordancia angular sedimentario sedimentarios sedimentarios en diferente ángulo que entregamos ya o que no aquí pichones aquí entre el 7 y el 1 eso no es concordante aquí se ha erosionado esto y después se ha sedimentado el 7 entonces esto que es discordancia erosiva vamos y en este no hay ninguna falla ni nada pero ojo en la historia ojo porque esto de aquí y esto de aquí que es un basculamiento hacia el norte en terrenos ha basculado se ha hundido por el norte y el sur ha quedado un poco más elevado entonces ojo en la historia de la región de esto siempre que os ponen una n y una s aquí siempre es porque hay un basculamiento y tenéis que decir si el basculamiento ha sido hacia el norte o hacia el sur siguiente vídeo que casi llegamos a la mitad siguiente vamos a lo fácil esta de aquí arriba es la que todo el mundo ya está viendo fácil de ver estratos sedimentarios en distinto ángulo pues que va a ser pues lo de siempre discordancia pero si tengo espera espera que tengo aquí a la gran pachamama venga entre estas terrazas fluviales y lo de abajo eso que será discoracia erosiva una discordancia erosiva gran pachamama venga chicas vi la gran pachamama venga nos queda una nos queda una y mirar que fácil se ve aquí estratos en diferente ángulo estratos en diferente ángulo estratos en diferente ángulo estratos en diferente ángulo da ganas de poner discordancia angular e da ganas da ganas pero que ese que es pizarra es my god pizarra es metamórfico contacto metamórfico y sedimentario no es una discordancia angular aunque luego en muchos sitios es una inconformidad aquí tenemos fallas a dolor mirar las bolitas y las bolitas esto el tobogán las bolitas suben para arriba que es f1 inversa f sub dos bolitas aquí bolitas aquí cae el estrato bolitas por aquí normal este de aquí a ver que me fije mirar esta rayita y esta rayita bolitas aquí bolitas aquí caen las bolitas hacia abajo f3 normal y está aquí bolitas y bolitas este es el tobogán sube para arriba inversa no carles pero es que esto baja hacia abajo pero como bajar este hacia abajo haciendo así además los niños estratos van por la parte de abajo del tobogán no van por la parte de arriba entonces este niño estratos ha subido hacia arriba y como el exorcista inversa inversa normal normal inversa chavales a por el siguiente que estamos en la mitad bueno buenos días cambiamos de día pero seguimos editando así que vamos a ver esta de aquí mirar la marca por aquí chupa por aquí está por aquí y ahora estoy regalando ya lo estoy regalando porque está tenis todos claro a estas alturas que es una sí señor discordancia erosiva y angular ¿vemos otra más? pues sí ¿dónde la vemos? pues aquí la vemos aquí y veis que estos extractores están horizontales pero estos están un poquito inclinaditos entonces estos horizontales y estos inclinaditos otra discordancia erosiva y angular con la flechita y todo que bonita mira que me costó para hacer una flecha con la herramienta línea bueno ya que estamos y lo he dibujado vamos a ver la f sub 2 f sub 2 tobogán sube para arriba inversa a f sub 3 el status b cae para abajo normal f sub 1 este amarillo cae hacia abajo normal inversa normal y normal yo creo que vamos a hacer tantas inversas que digo tantas fallas que nos vamos a aburrir venga pues otro corte vamos a por el 7 bueno venga vamos a hacer el premio gordo de la lotería de navidad os puedo asegurar que este estas discontinuidades no las preguntan ni en la oposición pero así como te lo digo la primera es fácil de ver esta discordancia angular discordancia angular con que tiene las brechas con huesos de dinosaurios y los estratos que tienen por bajo discordancia angular mirar entre esto y esto es tan diferente está fácil vale bien pero vamos a la siguiente bueno mira aquí las discontinuidades están marcadas así con una línea un poquito más más gruesecilla pero es que aquí hay una discontinuidad voy a coger el rojito aquí hay una discontinuidad y ahora os la explico manda huevos que diría que esta de aquí que viene por aquí y esta de aquí que viene por aquí es que aquí hay que hilar de muy fino yo no sé si para selectividad pero en fin mirar el 5 a ver el 5 esto de aquí se llama son conglomerados y areniscas con fauna de ediacara que tendrías que saber que ediacara es del cámbrico y como lo de arriba el 3 esto de aquí son alternancia de margas y calizas a ver dónde está con colares silúricos entre esto y esto esto es del cámbrico y esto es silúrico pues falta el ordovícico como falta el ordovícico este es lo voy a poner aquí para conformidad o laguna estratigráfica porque repetimos porque si me voy a cambridge cambrico por el vicio ordovícico a pescar siluros cambrico y silúrico en medio falta el vicio el ordovícico esta era una muy 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 difícil de ver pero muy difícil venga vamos a por otra venga vamos a ver aquí aquí hay una discordancia aquí hay una discordancia angular entre el 6 que son gravas y arenas y lo que tiene debajo esta de aquí y esta de aquí la voy a poner aquí ahora otra por aquí vamos a ver esta es fácil de ver entre esto y lo de abajo pues vamos a ver cómo sería mirad este contacto de aquí este contacto de aquí sería una discordancia angular y este contacto entre lo de arriba y abajo todo esto de aquí sería una paraconformidad madre mía parecía que ya estaban todas ¿no? pues no contacto aquí entre material granítico es el granito y las brechas con dinosaurios este trocito de aquí este trocito de aquí lo voy a poner en otro color lo voy a poner así de color verde para que se vea este contacto de aquí esto es una inconformidad inconformidad ¿qué os ha parecido? este lo tenía que haber dejado para el final pero en fin si lo vais a hacer vosotros solos y sacáis la 1, 2, 3, 4, 5 y 6 discontinuidades que hay pues mira os dedicáis a la geología a ver ficháis por Repsol y os forráis buscando pozos petrolíferos por el mundo venga chavales ah venga y de y de rebote vamos a ver de rebote uy pero lo voy a pintar esto un momentito vamos a ver como es la falla esta aprovechando que tengo aquí a la gran pachamama venga falla normal porque un niño se tiraría por el tobogán y caería el estrato naranja cae por gravedad falla normal madre mía seguimos con el octavo bueno amigos pues si el otro era la opción A esta es la opción B la opción B no tiene ninguna dificultad lo he hecho para que más o menos lo veáis pero este de aquí es una discordancia erosiva también llamada disconformidad y esta es una discordancia angular y se acabaron las historias o sea entre el corte A y el corte de la opción B había una diferencia abismal pero bueno venga le voy a preguntar a la gran pachamama las fallas hombre aprovechando que está aquí la gran pachamama le voy a preguntar cómo es esta falla de aquí esta falla de aquí cómo es inversa ¿por qué? porque un niño no puede subir claro el estrato niño no puede subir por aquí arriba bajaría para abajo y pachamama ¿y esta cómo sería? la otra ¿qué sería? normal normal porque un niño caería aquí por el tobogán es que no 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 lo entiendo pues mira vamos a ver si aquí hay un niño un estrato niño este niño va para arriba eso no es normal eso es el exorcista eso va para arriba pero aquí el niño que se tira por este tobogán me tiro por aquí por el tobogán pues mira donde está el verde y mira donde está el verde baja por gravedad esto es normal y esto es inversa este niño está poseído sube hacia arriba y este por el tobogán baja por aquí venga por el 9 vamos que nos vamos mirad entre el estrato O estas arenas y todo lo de abajo una discordancia angular erosiva aquí entre el estrato K el estrato K estas arenas y todo lo de abajo pues una discordancia erosiva no es angular porque están paralelas o disconformidad y ahora aquí viene el ojo de halcón a ver oiga árbitro ojo de halcón pues mirad entre este contacto que se ve claramente que el batolito este ha sido erosionado no es una intusión ha sido erosionado y este contacto de aquí si me apuras esto como se va a ser pues inconformidad entre este material que es el material donde está rocas igneas no sedimentario y sedimentario este contacto metamórfico o matemático o igneo y este contacto entre material sedimentario es inconformidad y aquí aquí también parece que está erosionado estoy erosionado si no pareciera que estuviera erosionado sería una intrusión pero como parece que ahí está erosionado ahí también habría otra inconformidad vamos a por el 10 venga que hay que comer vamos a por este venga entre las morrenas las morrenas y acuaternarias y el 2 calizas arenosas con numunites pues aquí entre esto que es muy reciente y esto que es antiguo parece parece que hay una paraconformidad la de abajo entre el material 2 y 4 discordancia angular erosiva esa no hay ningún problema y entre el contacto de las pizarras metamórfico con sedimentario esto sería una inconformidad oiga y carlejas pero entonces el contacto entre esto y esto mirar este dique 3 se intruye y aprovecha las líneas de los estratos las líneas de junción de los estratos se mete por aquí es un si se llama y como no está erosionado como no está erosionado esta superficie de contacto entre este material ignio y el sedimentario pues yo diría una intrusión no diría una inconformidad diría una intrusión porque no ha habido no ha habido erosión ¿qué pasa con este batolito que hay por aquí? pues mira si aquí este batolito viéramos que está erosionado que no se ve esta línea de aquí volvería a ser otra inconformidad venga que ya queda poco venga vamos a ver esta el último corte una discontinuidad por aquí qué bonito esto de las discontinuidades y esta que sería discordancia erosiva y angular bueno y ahora vamos a fijarnos en este contacto que hay aquí entre un material magmático como es este basalto volcánico y el material es el lacustre ¿de dónde voy? están para arriba hasta aquí hasta ahí este contacto entre material volcánico el basalto y el material sedimentario esto es una inconformidad súper fácil esta opción con las dos discontinuidades aquí no hay nada ¿qué más veríamos? ¿qué más veríamos? pues dos basculamientos mirad esto ha basculado esto ha basculado y esto está en posición horizontal ha habido dos basculamientos y esto en el norte hacia el norte venga vamos a por el último che madre mía madre mía has llegado hasta el corte 12 vamos seguro que eres o una estudiante o una opositora porque si fueras un tío ya te hubieras ido a cazar mamuts en el corte número 4 pero sí chica tú vas a sacar un 14 en la selectividad y tú vas a sacar la oposición porque es que has llegado hasta el final y mira para el final os voy a dar una guinda a ver si la sabéis mirad en este de aquí hay un contacto entre material plutónico granito y las calizas con amonitos este contacto y las corneanas también ah bueno y las rocas metamórficas de aquí abajo que serían una inconformidad bien pero esto no te lo preguntaba en esta selectividad te preguntaba qué tipo de contacto hay entre los materiales 1 y 2 qué tipo de contacto hay entre los materiales 1 y 2 pues dos son calizas con amonites amonites era secundaria y uno margas con numulites es la era terciaria qué pasa aquí pues carles yo diría que es que es tío son estratos concordantes virgen santa estamos entrenados para ver discontinuidades y va y me preguntan ser desgraciado el contacto entre el 1 y 2 y tú y aquí pones aquí pues una discordancia una paraconformidad porque una paraconformidad son estratos concordantes ay este 0.5 más de 1 hubiese pifiado bueno chavales aquí acaba el vídeo gracias por llegar hasta el 12 seguir así vamos a estudiar cortes que son un 33% de la mayoría de las selectividades hasta el próximo vídeo adiós chau chau